saludos y bienvenidos a Efraín Rodríguez Jr. Show en el día de hoy realmente quiero ayer hice un vídeo que realmente en el cenáculo que envié fue algo que realmente fue precioso búsquelo en el movimiento sacerdotal Mariano USA en español para que vea el cenáculo completo y el mensaje que nuestra madre celestial nos dio ayer celebramos el día de la resurrección entonces nosotros nos fuimos a la iglesia y luego de ir a la iglesia le digo a mi esposa María vamos a dar una vueltita por ahí por la costa así fue de tal manera que llegamos a Salinas y lo que tengo aquí detrás es el campamento Santiago y realmente porque vengo a hablar del campamento Santiago bueno los que me conocen saben que soy veterano y realmente pues eso me da una alegría grande este realmente ver este campamento de esa manera pero es que también ese día de la resurrección me contaron una historia por un veterano que quiero compartirla con ustedes realmente el campamento Santiago es una base militar de la donde entrena la national guard de aquí de puerto rico es sobre aproximadamente mil a 12 mil 789 acres y está en salinas cuando vengo a compartir con ustedes esta historia que realmente es una realmente una en un millón nosotros pasamos también por un establecimiento donde hacen unos bacalaitos que se los recomiendo ciento por ciento ahí van a encontrar a jolly y unas empanadillas que lo están rebosadas de carne realmente si viene a puerto rico y pasa por esa calle vieja donde está cerca del mar en salinas realmente éste se va a encartar con esa comida que tiene nuestra amiga jolly en ese pequeñita en ese pequeñito establecimiento debajo de un árbol precioso cuando nosotros fuimos a la misa luego vamos a dar la vuelta paramos el vehículo cerca del mar le digo María vamos a comernos una empanadilla y nosotros ya estamos casi cerca a los 50 o sea que nosotros y la grasa casi no mezclamos mucho y María no cocina con mucha grasa pues decimos pues decidimos pues vamos a dar la vuelta cuando regresamos de ese ratito que estuvimos frente al mar nos paramos aquí con jolly al momento nos frío las empanadillas al momento nos frío las empanadillas deliciosísima y los bacalaitos ni se diga cuando salgo de ahí vamos para la casa y en el camino había un señor mayor con un carnet grandote con una gorra de veterano y mira María vamos a darle vamos a darle un avento para para sorpresa mía y de María por lo menos mía en el sentido de que siendo veterano pues estas historias para mí tienen un peso grande cuando escucho de que él nos habla porque hago la pregunta si en el campamento de Santiago tienen un PIEX que es un como si fuera un mall tienda militar y él me dice sí y empezó él a hablar sobre el campamento de Santiago su versión de por qué fue que se nombró ese nombre al campamento de Santiago él decía yo vivo en esa casa ahí donde está la bandera todos me dicen el veterano loco realmente fue un momento donde jamás y nunca bueno sabíamos que estábamos montando un veterano porque la gorra ni se diga ya eso a miles de distancias ya tú sabes que estás montando un veterano donde él habla sobre la guerra de Vietnam sobre estando conociendo a este soldado Santiago y la cercanía de ellos en ese tiempo realmente realmente contar de sus propios labios lo que sucedió y no tan solo así sino que un fotógrafo andaba buscando a ese soldado y resultó que él tenía un día antes de morir la foto de él cerca de un mortero de esos que tiran este una pelotita que va al aire como una granada en el aire ¿no? cuando él nos habla él dice se me paran los pelos, se me paran los pelos de la forma que lo estaba contando era como si nosotros estuviéramos viviendo lo que pasó en ese momento realmente una historia que le damos gracias a Dios porque si no hubiésemos pasado por ahí, si no hubiésemos un partido con Yoli si no hubiésemos ido en ese camino jamás ni siquiera yo ni hubiese preguntado por qué el campamento de Santiago tiene ese nombre cuando vengo aquí y digo vamos a leer dice fue establecido en el 1940 el campamento de Santiago originalmente se llamaba campamento Salinas estoy haciendo una un translate directamente porque está en inglés en su página y fue renombrado en el 1975 después que Héctor Santiago Colón un recipiente de la medalla de honor y nativo de Salinas Santiago Colón sacrificó su vida para salvar los miembros de su compañía en Vietnam cuando un vietnamís un soldado tiró una granada no dio tiempo para sacar esa granada y él se puso encima de la granada partiéndolo a él en pedazos realmente esta historia yo la escuché de este veterano que escuché en la calle y al leerla aquí exactamente realmente a veces no apreciamos mucho en nuestras personas adultas y a veces nos tiramos para un lado y y hay tanta riqueza porque de hecho para estar aquí tuvimos que pasar por eso por eso pues estoy dándole honor a estos minutos estoy haciendo este vídeo a estos soldados de el campo perdón el campamento Santiago en Salinas realmente un lugar que este lleva un nombre de un héroe puertorriqueño aquel que da la vida por sus hermanos o sea en nuestro dialecto católico este un mártir o sea uno que se ganó el cielo prácticamente porque dio su vida por sus hermanos ahora en CBS en el programa estaba hablando un senador del estado de Delaware Christopher Coons y lo estaba entrevistando Margaret Brennan relacionado con lo que está sucediendo acá con Rusia y Ucrania cuando yo escuché a esta persona yo dije pero porque él está incitando a una guerra las guerras traen realmente unos cicatrices grandes a la nación o sea por más pequeña o grande que sea a mí me gustaría que realmente abriéramos los ojos porque cuando nosotros vamos a votar por el representante aunque sea el más pequeño el alcalde más insignificante del pueblo o asambleísta nosotros tenemos que realmente realmente ver estas cosas porque ellos son los prácticamente los responsables aconsejando al presidente en un caso de guerra realmente saludo a todos los militares del campamento de Santiago gracias por realmente ser este parte de este video corto que estamos haciendo en el día de hoy a todos mis soldados amigos que no los conozco los invito a suscribirse al canal aquí en este canal Efraín Rodríguez Jr. Show estamos trayendo lo crudo lo feo lo bonito de las cosas que están pasando aquí en Puerto Rico una opinión diferente de uno que llegó de la diáspora muchísimo tiempo regresé a mi isla y no la reconozco gracias una vez más desde el barrio Palma Sola en Villalba Puerto Rico estuvo con ustedes en Efraín Rodríguez Jr. Show Efraín Rodríguez Jr. hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima